She's a sensation, she's a sensation. She's a sensation, she's a sensation. Finalistas, los espero. ¡Hola! ¿Cómo están los finalistas? ¿Cómo están los finalistas? ¡Finalistas! ¡Finalistas! ¡Sí, buen día! ¿Y qué le pasa, Alex? Todo enllezado estoy, Pampi. ¿Qué pasó? Todo enllezado, Pampi. No. Todo arruinado. Mirá, Pampi, mirá. No doy más. Mirá. Mirá, vos estoy. Ah, te vendaron. No, no te lo saques. Mirá. ¿Pero podés correr? No. No puedo correr. ¿Y qué vas a hacer? Y no lo sé. Tiene que entrar en calor. Sabrás tan frío le duele. Tiene que entrar en calor, hacer los movimientos que le dijo el doctor. Me dijo que si hago los movimientos, entró en calor, puedo correr. Claro. Mi miedo es que... Si los médicos que saben te dicen que se puede, hay que seguir ciertas reglas para hacerlo bien. Supuestamente. Por eso hay que entrar en calor. No sé, ahí vas a tener que decidir si corres el riesgo o no. Sí. De lastimarte más o hacerlo bien. Eso no lo sabemos. Pero no puedo ni caminar, imagínate. ¿Cómo no podés ni caminar? No. ¿Estás angustiado? ¿Estás nervioso? Sí. No, no. Angustiado. Justo me pasó esto ayer ahí jugando la competencia de la pala y la carretilla. ¿No se puede prolongar otro día? Pampi. No, nos encantaría, pero no se puede hoy. Si hay uno de los finalistas lesionado, me parece a mí, dejar que se recupere ese finalista y ahí hacerlo bien y que se juegue bien en igualdad de condiciones dos. De todas maneras, hay novedades y tengo cosas para contarles, pero no va a ser acá, va a ser en el campo de juego. Qué raro. Les pido que se vayan a cambiar, que se preparen, nos vemos en el campo de juego, les cuento las novedades, vemos cómo estás del pie y ahí sabemos cómo continuamos. ¿Les parece? Listo, Pampi. Bien, vayan a cambiarse. Entren en calor, por favor, los dos. Vamos. Y nos vemos ahí. Ese es el clave para ver cómo estás. Quiero matar. Yo lo quiero dar todo, la quiero romper, pero sé que mi compañero como que no puede jugar. No puedo dejar de pensar si era al revés. Si yo ayer me rompía y estoy yo con el tobillo roto. Me quiero matar. Me quiero matar. Es un día angustiado para mí, muy angustiado. Tantos días, semanas, meses, compitiendo, dando lo máximo al 100. Y justo que llego a la final, me lesionó un día antes. Me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar.